Bien conocen Thalía y María en esta práctica cotidiana. Así ofrecen los conocimientos sobre cómo proceder en el cuidado de las encías. La salud bucal, consejos para seguir en casa y el trabajo en el terreno son algunas de las actividades que marcan las jornadas de estas profesionales. Nosotros tenemos nueve sillones de estomatología y realmente entre los 10 y los 15, a veces con turno, a veces por urgencia, más o menos es lo que oscila diariamente acá. Como uno de los centros de salud en la provincia de mayor asistencia estomatológica, el policlínico Ernesto Guevara de la Cerna del Consejo Popular Pueblo Grifo mantiene un servicio donde pese a las limitaciones de recursos, material gastable e instrumental, atiende no solo el área 4, sino que sus servicios se extienden a otros municipios. Recibe los servicios de estomatología general e integral, recibe servicios de ortodoncia, periodoncia, de prótesis. Brindamos también una consulta de educación para la salud, se brinda docencia a los estudiantes de cuarto año. Acá tenemos también arriba, en el tercer piso, tenemos un hogar materno donde también ellos tienen prioridad, tanto ahí no solamente se ingresan los de aquí del área, sino también los de toda la provincia de Cienfuegos, y entonces tienen prioridad ellos, el adulto mayor, los niños que acuden o que se citan posteriormente y demás. A pesar de las limitaciones que contamos y que para nadie, o sea, para todo el mundo es conocido, nosotros no hemos dejado de ofrecer servicios de urgencia, de atender a las embarazadas, a las madres con niños menores de un año, o sea, se mantienen los grupos priorizados, nunca han dejado de perder ese servicio de estomatología, y principalmente con lo poco que tenemos, tratamos de ofrecerle un servicio de calidad a la población. La superación profesional y hacer de cada consulta un espacio que se acerque a las necesidades de cada paciente es otro de los empeños por los que trabajan estas mujeres que garantizan desde lo preventivo la atención estomatológica. Yusniel González Hernández, Notició.